El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. El destino del mundo libre está en vuestras manos. Cañón de mano disponible Cañón de mano, procedo a atacar Había un espía enemigo en camino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no avión espía hostil situado encima llevamos ventaja estamos perdiendo el combate torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona esto no es lo que habíamos hablado remontad avión espía hostil situado encima esto se acabó todos los operadores al punto de extracción volved aquí cobardes aún no he terminado con vosotros contacto virtual o 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